Hola, hola otra vez Vamos a hacer un tema de Risco Es lo que me toca A Risco lo dejaban cantar un solo tema por show Están fermitos Risco ahora, ¿viste? Sí, doctor, vino acá a la Argentina y se pegó algún virus Vamos a hacer una canción de Risco Voy a tratar de aprovecharlo lo más posible Porque es el único tema que me toca Espero que les guste Lo voy a cantar, pero no lo voy a cantar solo Lo voy a hacer con una ayudita de mis amigos Está bien ¡Vamos! ¡One, two, three, four! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!